Hola a todos, hoy les voy a mostrar cómo hacer una ensalada deliciosa desde casa para mantenernos saludables durante esta cuarentena. Para comenzar les voy a mostrar cómo pueden preparar su propio hummus en casa. Lo primero que necesitan es tahini. Nosotros tenemos tahini hecho en casa, pero si quieren comprar, esta es la marca que compramos y nacemos en casa. Le vamos a agregar el tahini. Luego vamos a agregar ajo rostizado. Un par de cucharadas de aceite de oliva. En mi casa nunca medimos, solo es al gusto. Luego una cucharada de limón. Y vamos a pulsar. Cuando hayamos tenido nuestros ingredientes, vamos a colocar lentamente los garbanzos. Y vamos a pulsar. Un montón de personas le echan al hummus el líquido que viene en la lata del garbanzo, pero para la consistencia que nos gusta en mi casa nosotros usamos dos cubos de hielo. Ya el hummus está en la consistencia que a nosotros nos gusta, entonces de último le voy a poner un poco de sal y pimienta igual al gusto. Ya que tenemos nuestro hummus listo, que quedó espectacular, voy a poner todos los ingredientes en nuestro plato. Ya tengo la lechuga y el pollo, ahora continúo con el hummus. Ya tenemos nuestra lechuga y nuestro pollo. Ahora voy a agregar el hummus. Luego voy a agregar una ensalada de tomate, cebolla y feta. Y por último voy a agregar quinoa. Listo, ya tenemos nuestra ensalada lista y el último toquecito que le vamos a agregar es un poco de aderezo hecho en casa. Este es súper simple, solo lleva vinagre balsámico, aceite de oliva, un poquito de mostaza, sal y pimienta al gusto y estás listo para disfrutar tu ensalada.